Una multa de 1.755 millones de pesos le fue impuesta a la empresa RapiSAS por la Superintendencia de Industria y Comercio equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta sanción se impone a juicio de la Superintendencia por la violación de las normas de protección al consumidor que regulan la calidad en la prestación del servicio, la información mínima, la información pública de precios, la publicidad engañosa, la disponibilidad de vueltas correctas, las cláusulas abusivas, las obligaciones legales que surgen en ocasión del desarrollo de las ventas a distancia y el comercio electrónico. Asimismo, la Superintendencia dejó en claro que Rapi no garantizó el derecho que les asistía a los consumidores de recibir productos y servicios con calidad, encontrándose comprobadas fallas en la prestación de los servicios posventa, tales como demoras en la entrega de los pedidos, cancelación de productos, no aplicación de cupones, no devolución del dinero, omisión en el cargue de Rapi Créditos, no entrega de productos y entrega de productos diferentes a los solicitados o en mal estado, cobros injustificados, entre otros. La anterior decisión fue tomada mediante la resolución 65205, se da luego de comprobar que Rapi actuaba en el mercado colombiano no como un portal de contacto, como lo afirmó durante el trámite administrativo, sino como un proveedor habitual de bienes y o servicios que los ofrecía, comercializaba y distribuía con ánimo de lucro mediante un empleo de una plataforma de comercio electrónico. La Superintendencia de Industria y Comercio informó que contra los actos administrativos sancionados proceden los recursos de reposición y apelación.